sé que os encanta todo tema de retos de piscina y por eso toca bienvenido mi gente bienvenido manigas bienvenidísimos hoy chicos a un nuevo vídeo hoy habéis visto el título ya habéis visto la miniatura toca sufrir hoy toca sufrir señores y lo voy a explicar ahora mismo vale voy para la parte de aquí atrás así no si por si la gente está hablando pues no se escucha en el vídeo ni nada de eso ya sabéis de que este es mi zona favorita donde siempre tengo problemitas y pero bueno os recomiendo que estéis muy atentos en el canal porque estoy subiendo vídeos diarios chicos bromas de retos en la piscina que el primer reto que he subido en la piscina después de muchísimo tiempo aquí con todo el team os ha encantado la verdad no llega a subir dos retos de piscina y os han enamorado y siempre la veis apoyado así que hoy toca un reto de 24 horas un reto que es lo que más os encanta siempre los retos de 24 horas y hoy toca aguantar 24 horas en la piscina y no sé si sinceramente si voy a aguantar todo el día entero señores porque va a estar muy difícil porque sinceramente aquí en galicia por la noche hace mucho frío entonces no creo que sinceramente la aguante pero bueno mejor intentarlo y perder en la en la batalla que no intentarlo y nada vamos a empezar supongo que esta gente cualquier momento me ayudará un poco o no sé pero tocará hacer este reto y si queréis más reditos los retos de piscina y todo eso ponérmelo abajo en los comentarios reventar el vídeo con un botón de like suscribiros cuando lo estáis que el 70% no está suscrito en este canal y por favor quiero cambiar eso ya pero ya de ya y nada vamos a la piscina y vamos a sufrir vamos a ver qué hago durante 24 horas dentro de una piscina qué hago y desayunando porque ya he desayunado bueno señores toca empezar el reto vale boris me vas a grabar este momentín me vas a dejar la cámara por ahí vale si ya deséame suerte vale bro en serio 24 horas aquí metido eh sin falta eh o sea sin trampa ni nada sabes lo que te digo y cuando tengas que comer qué hermano me la vas a preparar tú porque me tenías que pagar tío cuánto quieres un bocadillo de atún bueno por lo menos es comida hermano espero que no sé qué ha pasado espero que no se haya escuchado eh madre mía loco si no no pasa hostia tío yo no aguanto aquí eh no aguanto aquí 24 horas eh sí que aguantas tío está muy fría tío está fría dios mío y eso que hace sol eh chavales pero bueno yo creo que aún sigue fría porque el sol no ha dado todo el día aún y deja la cámara vas a sufrir ahí vale y nada y voy a echar unos largos mientras tío ahí estás 24 horas en piscina del camino loco yo no aguanto bro las ideas que se te ocurren hermano o sea o sea no aguanto te lo prometo eh yo no aguanto déjala ahí que me pille entero vale porque la fuente es ahí ya vale no aguanto te va a poner moreno sí loco tiraron 24 horas en la piscina y eran sí y todos sí tiraron el camino no te mueve tiene una puta belutina en la pierna no te muevas no te muevas ah 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 Camilo eres consciente de lo que tenías en la pierna que mira mira lo que camilo tenía en la pierna o sea literalmente le he dicho camilo no te muevas mira lo que tenés en la pierna eso que es una avispa asiática es una velutina se dice aquí y eso que te mata eso tiene que matarlo todo es no pero si te mata o sea si te pica y eres alérgico las avispas te puedes morir pero vamos duelen mucho duelen mucho mucho hombre no te jodes y si te muevas igual te pica que si toma la cámara bueno dejan ahí otra vez por nada la dejaremos aquí otra vez si quieres algo de comer o algo avísame como es un sofá acuatico sabes que es la hora de la comida tío llevas ahí mucho tiempo tío o sea tendrás hambre no si te lo voy a coger te va a coger la comida y te lo traigo ok a ver porque tienes hambre y te vas a pasar todo el día y hambriento vamos a llevarle la comida a cami que el chaval tiene mucha agua mira aquí viene tu comida pero donde te lo pongo para que coma bien tranquilo espérate que hay una mariquita vete para allá mariquita ostras ostras tío mira lo voy a poner encima de la tabla de sur así puedes comer ahí arriba a ver con cuidado pues no sé yo creo que es patatillas fritas y un poco de queso y carne de no sé si te gusta dale bro si quieres beber algo avisa aquí te dejo esto para que siga grabando 24 horas no deja de grabar que va a comer tranquilito y bueno yo les voy a parar de grabar vale después nos vemos voy a comer tranquilito tío eso sí me da un corte de digestión increíble pero bueno te ponemos algunos centímetros más tarde no 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 la cámara la la liaste mejorar Dios mio, este niño es un desastre Funciona, funciona, lo importante Lo importante Dios, si, si, culpa tuya Tío, es que, tío Hizo ahi la ola Que loco, lo que tengo que llevar la camara Ultra HD 4K cuando cae Bueno señores La camara se que vio, vale Nos vemos despues a las noches y eso Y nada, nos dejamos por aqui Tio estas pasando mucho frio ahi dentro No se que haces aun ahi tío Osea que era 24 horas Pero tampoco tenias que tomartelo tan en serio Tio Apenas se le ve ya en la piscina Acabo de llegar de casa, estaba con esto Las 23 Que no es broma eh, mira Se ve, si, 23 Las 23 y 29 Ahora mismo tengo el nepe asi Asi como Sal de casa, osea sal de casa literalmente Y sal de la piscina ya tío Que haces, que haces A ver Cami ya esta, ostras Ay mi Las pise sin querer hermano, lo siento Osea No fue mi intencion loco No tenias de la piscina Hermano pero... Escucheme que yo he cenado fuera tío No tengo ni idea No aguanto eh Tio Camilo se te ve reflejo Mira Se te ve las piedras ahi En el fondo Aquí no se caga Camilo que haces todavía ahi Que haces, estas zumbado o que Que haces ahi Te vas a arrugar como una pasa Como una pasa Es que esta haciendo un video 24 horas en la piscina loco Camilo salte de ahi tío Salte de ahi No tienes la calefacción aqui dentro del agua Si claro, pon una estufa quieres Camilo estas enfermo tío de verdad Cuanto rato llevo ya ¿Estas flotando? Eh Camilo no se si esto... ¿Desde que hora llevas aqui Camilo? ¿Desde que hora fue Boris? Desde temprano La once, doce de la... Osea no tienes bañador No es que se me escapó A ver donde esta ahora Mira te digo una cosa Osea te quitaste el bañador 24 horas en la piscina Pero sin cagar ni mear eh No no, eso se lo dije yo antes Fuera coña Y ya meo Eso se lo dije yo antes Y dice que ya meo aqui encima No puedo Y dice exactamente eso No que tengo frio No que tengo frio no Para Que no, que... Que ni para ni nada Que hace mirar dentro de la piscina Para Para boludo Me ha mojado Ha salpicado no? Escucha pasame la toalla anda Díganle que le mete la gafa Ostia yo no aguanto mas Ostia le ha dado en toda la cabeza Con el balo le ha dado en toda la cabeza bro Bormeon Oh my god Y el Thor que esta tirando su bola negra en la piscina Para que se la cojas tío ¿De que va? Que se la cayó a Thor ahi Si esta ahi abajo Mira ahi se ve Es una flor digo una hoja Que? No no en el fondo Aquí 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 Camilo Camilo loco Que esta la bola aqui en el fondo La negra La bola negra Tome la toalla ya ya Sal No yo salgo ya señor Pero Camilo porque te va a dar una hipoteca O te va a dar cualquiera No esta aqui No el cuerpo No ahora la ha bajado Este esta en puesta Ah si si esta bajando esta ahi ahora Camilo buceando ahi como un profesional Yo te saco ya No aguanto Si tío es que ya cumpliste hermano Llevas ahi muchas horas tío Es verdad eh Si me esta apagado ya la luz Ya ves Es que ya es muy tarde tío Ahora la gente hay que dormir no? No este no va a dormir Este lo que va a dar un duchazo ahora caliente Que ya veras Camilo venga esta pa fuera Y yo que crei que sali Yo me fui a la calle Y yo crei que habia salio ya digo No no yo lo encontre ahora Y empece a grabar Yo pensaba si me iba a rendir antes Empece a cogerle la camara tío Que me has comido Me has bebido Me trajo comida mucho Si antes Pero eso hace mucho Osea hace 10 horas Eso tambien es verdad No señores Me he rendido Me acabo perdiendo Pero sinceramente señores Si queréis que pase la noche Lo que me queda en el resto del video vale Tenéis que reventar este video Pero sinceramente no me aguanto tío Aquí en Galicia por las noches Hace 15 grados Y la piscina solo esta mas congelada señores No me veo mañana ya señores Con otro video no puedo Tío sécate que estas temblando Por eso voy Dale dale Camilo Games Camilo Games Corre y dale al play Camilo Games Camilo Games Y déjame un like Suscríbete Y campanilla Compárteme Con tu familia Camilo Games Camilo Games Y déjame un like Camilo Games Camilo Games Camilo Games